Siéntete libre de comprar el increíble HTC de Sire 620G. Nuestra cita de hoy es con una de las versiones de la famosa compañía HTC, el teléfono inteligente HTC de Sire 620G, que fue anunciado en diciembre de 2014 y viene con excelentes especificaciones y sólidas capacidades que le permiten competir con todos los teléfonos de otras marcas móviles. Especificaciones del teléfono HTC de Sire 620G. El teléfono admite redes 2G y 3G. El peso del teléfono es de 160 gramos. Las dimensiones del teléfono son 150,1 x 72,1 x 9,6 milímetros. El teléfono admite el uso de dos tarjetas micro SIM. La pantalla del teléfono mide 5.0 pulgadas y es una super LCD capacitiva con una resolución de 720 x 1280, soporta multitáctilidad 294 píxeles por pulgada. La cámara trasera, principal, de 8 megapíxeles con ranura para lente f2.4 tiene ajuste automático de imagen, flash LED, grabación de video de 1080p y una cámara frontal de 5 megapíxeles. El sistema operativo del teléfono es Android KitKat V 4.4.4. Procesador Mediatek MT6592 Octa-Core con un procesador gráfico Mali 450 MP4. La memoria interna del teléfono es de 8 gigabits, que se puede aumentar con la tarjeta micro SD y la memoria aleatoria de 1 gigabits de RAM. El teléfono tiene un micrófono con cancelación de ruido ambiental. El teléfono tiene radio FM. La batería del teléfono es del tipo LILU, con una capacidad de 2100 ma, extraíble. Funciones de HTC de Siri 620G. El teléfono admite dos tarjetas SIM. La pantalla del teléfono es grande, mide 5.0 pulgadas. Hay un micrófono adicional para cancelar el ruido ambiental. Desventajas del HTC de Siri 620G móvil. No admite conexión a redes de cuarta generación. La falta de una capa de protección de pantalla contra arañazos y golpes. No es compatible con la grabación de video 4K. El diseño. Colores del teléfono HTC de Siri 620G. El HTC de Siri 620G llega con un buen y elegante diseño, que nos encontramos con un peso de 160 gramos, una altura de 150,1 milímetros, un ancho de 72,1 milímetros y un grosor de 9,6 milímetros. Mirando el teléfono, encontramos en la parte frontal del teléfono una pantalla de 5.0 pulgadas, que es el 63.2% del volumen del dispositivo, y en la parte superior está el auricular de llamada y la cámara frontal, y en la parte inferior están los parlantes. En la parte posterior, encontramos la cámara trasera, debajo del flash y debajo del micrófono con cancelación de ruido. En el lado derecho encontramos los botones de control de volumen y el botón de desbloqueo del teléfono. A continuación se muestra un puerto USB y un micrófono para llamadas. Arriba hay un puerto de altavoz externo de 3,5 milímetros. El teléfono viene en negro, blanco y gris. La última actualización del precio del móvil fue el 15 de febrero de 2015. La pantalla. Pantalla del teléfono HTC de Siri 620G. La pantalla del HTC de Siri 620G es una SuperLC de capacitiva, mide 5.0 pulgadas, y admite multitáctil hasta 16 millones de colores y brinda 294 píxeles por pulgada, que es una pantalla de ultra alta definición que brinda imágenes y escenas buenas y vibrantes, y la pantalla es del 63.2% del tamaño del teléfono. Lo que está mal con la pantalla es la falta de una capa de protección contra arañazos y golpes. Rendimiento móvil. El teléfono es compatible con el sistema operativo del teléfono, Android KitKat V 4.4.4. Mediatek MT6592, un procesador Cortex A7 de 1,7 GHZ de 8 núcleos con un procesador gráfico Mali 450 MP4. Encontramos que el rendimiento del teléfono es bueno y fluido. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo, pero puede encontrar un problema al ejecutar juegos pesados. La memoria interna del teléfono es de 8 Gbps, que se puede aumentar con una tarjeta microSD hasta 32 Gbps y la memoria aleatoria es de 1 Gbps RAM. Cámara. Cámara del teléfono HTC de Siri 620G. El HTC de Siri 620G viene con una cámara trasera de 8 megapíxeles y una ranura para lente f2.4 soportada por flash LED y tiene ajuste automático de imagen, geoetiquetado, detección de rostros, panorama y captura de video con calidad 1080p y da 30 cuadros por segundo y el rendimiento de la cámara trasera es bueno, por lo que nos brinda buenas fotos. En lugares bien iluminados, la calidad de las imágenes disminuye a medida que la iluminación se debilita y la cámara frontal tiene una resolución de 5 megapíxeles. La batería. El teléfono viene con una batería LiPo extraíble con una capacidad de 2100 Ma. En cuanto a la duración de la batería, la batería continúa en modo de espera hasta 525 horas, y al realizar llamadas a redes 3G, dura hasta 19 horas. Contenido del paquete. Teléfono, auriculares, cargador, conexión USB, guía del usuario del teléfono. Precio móvil HTC de Siri 620. 249€.